Ella baila el pompo ¡Vaya componiendo! ¡Llévatela! ¡Con una, Tito, con una! Ella baila el pompo Ella baila el pompo ¿Cómo baila? Ella baila el pompo Pero vamos a bailar Ella baila el pompo Pero vamos a gozar Ella baila el pompo Pero un pompo pa' allá Ella baila el pompo Ella baila el pompo Como baila Ella baila el pompo Pero pa' ti Pero vamos a gozar Ella baila el pompo Como dice, ya baila el pompo Como goza, ya baila el pompo ¡Ahí! ¿Pompo?